No te cases, ni te embarques. Ni de tu casa te alejes, así reza el dicho del martes 13. Desde el comienzo del programa venimos jugando con esto de es real, no es real, sos escéptico o no. Vos, Clary, dijiste que no te genera nada, sos una persona escéptica. Pasé por abajo de la escalera, te digo. Ay, ¿cómo te animaste? Bueno, no importa. La Clary se animó y no le generó nada. Claro, el día es largo y saca producción. Bueno, martes 13, ¿cuál es el origen o por qué se conmemora o se lo vincula a la mala suerte? No tiene un significado concreto o cierto de origen, pero sí varias situaciones a las cuales se la asocia. Por ejemplo, martes para los romanos es el dios de la guerra, entonces se lo vincula, por eso está enraizado con el día martes. Según la cábala judía, también los espíritus malignos eran 13. Después, si lo queremos llevar vinculado al cristianismo, hacia el lado del cristianismo, tenemos la caída de Constantinopla, que fue un día 13. Los apóstoles, en la última cena, más Jesucristo, eran 13 personas. O sea, es decir, Jesús y los 12 apóstoles. Y se considera la persona 13 a Judas, que fue el apóstol que traicionó a Jesús. Ah, era el que sobraba en esa reunión. Exactamente. Si nos vamos a la Biblia, el libro del Apocalipsis, el capítulo 13 es el capítulo que habla sobre el anticristo. Es decir, está enraizado desde el cristianismo, la tradición judía, o incluso la mitología griega, ya el 13 y el día martes está vinculado desde origen, por distintos motivos, a la mala suerte o una connotación negativa. Por eso se asocia o se cree que el martes 13 es de mala suerte. Vos me vas a decir, ¿por qué en algunos países como Reino Unido, Estados Unidos, incluso Rusia, se dice viernes 13? El Friday. El Friday. Bueno, exactamente. Está asociado, ¿por qué? Porque es el día en que murió Jesús. Jesús fue crucificado dentro del marco de la Semana Santa y muere un viernes, viernes santo. Entonces se asocia el viernes como un día negativo, vinculándolo a la muerte de Cristo. Por eso, si es viernes y si cae 13, por todo lo mencionado anteriormente, se asocia al día de mala suerte. Bien. Hemos visto películas y demás vinculadas a ese día. Por eso en Estados Unidos está más ligado al viernes 13 y en el resto de los países asociamos el martes 13. Pero sí el 13 como un símbolo de mala suerte. Al extremo, por ejemplo, que hay gente que tiene fobia al número 13, existe la fobia al número 13. Hay muchas compañías aéreas que directamente no tienen la fila número 13. Ni el asiento 13. Ni el asiento 13. Porque hay gente que no quiere sentarse en ese asiento. De hecho, hay aerolíneas que aseguran, según un estudio, que el 62% de las ventas recaen para un vuelo en un martes 13. Ah. O sea, mira el extremo al que llega la gente. Exactamente. Si lo llevamos a todos los polos extremos, hay gente que no quiere vivir en un departamento que sea número 13, en un piso 13 y demás. Todo está asociado a este número. Por ejemplo, hay distintas situaciones o detalles que recién también mencionábamos que están vinculados a la mala suerte. ¿Por qué crees que no se pasa por debajo de una escalera? No sé. Por el simple hecho de no pasa. No sé. No sé, porque yo ya pase. Técnicamente no se pasa por debajo de una escalera, ya sea una escalera a dos aguas, como es la que veíamos recién, o la escalera que se apoya sobre una pared. Claro. Lo que genera el espacio es un triángulo. Ese triángulo representa la Santísima Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Técnicamente, al atravesarlo, ese triángulo es una falta de respeto, es una herejía. Entonces se dice que es... Yo igual no quería faltar respeto a nadie. Sin duda, vos no, porque no conocías el porqué, el origen de esta situación, de esta tradición. Pero se dice que por eso es mala suerte, porque es como transgredir a la Trinidad, que representa ese triángulo que queda entre las dos aguas de la escalera. O la sal, que también se dice que no hay que tirar la sal, o que es mala suerte si se cae la sal. Porque antiguamente en Egipto se pagaba con qué? Con granos de sal, que también de ahí deriva, que lo podemos linkear con un lunes del origen de las palabras, el salario. El salario deriva de ahí. Cuando se caía alguna de estas bolsas de sal, que eran mercadería muy preciada... Estabas perdiendo plata. Exactamente, incluso se llegaba a ejecutar a la persona que se le caía la bolsa de sal, porque era un material sumamente preciado. De ahí se dice que si se te cae la sal, es mala suerte. Pero podés revertirlo. Tenés que agarrar esa sal y tirarla por encima de tu hombro. Sobre el nombre izquierdo. Izquierdo es... Izquierdo con la mano derecha tres veces. Bien. Tenés algunos tips exactamente. Justamente me diste el pie. Como por ejemplo, muchos asocian llevar un triángulo y conseguís de cuatro hojas, que es lo que trae la buena suerte. Una herradura que trae la buena suerte. ¿Un qué? Una herradura de caballo. Un trébol. Un trébol de cuatro hojas. Si lográs encontrar, que es muy difícil, porque solamente son de tres, encontrar un trébol de cuatro hojas, eso también está linkeado a la suerte, que lo podés llevar en tu bolsillo, en tu billetera. Una pulsera roja contra la envidia, también. Dicen que eso ayuda a evitar... Tengo mi pulserita roja de los siete nudos. Tengo acá la pulserita. Sos un hombre muy envidiado. No, no creo serlo. Pero por las dudas, tenemos todos esos tipos de elementos. Y hay otros elementos, como también los cascabeles. Dicen que están asociados el sonido a la buena suerte. Entonces hay muchas personas que deciden llevar o la pata de conejo, que se la vamos a dejar de lado, porque vincula animales, muestra animales, así que eso no. Pero hay muchas formas de evitar la mala suerte. Queda en cada uno, creer o no. Ese es el origen y algunos de los elementos del por qué, como también no te casen ni te embarques. Cualquier situación que sea de futuro, que perdure en el tiempo, que sea una decisión importante, como un viaje o un casamiento, dicen que hay que dejarlo de lado justamente porque trae aparejado mala suerte y no va a tener un buen resultado, un resultado positivo esta situación. Queda en cada uno de ustedes, creer o no, poner en práctica estas situaciones vinculadas al martes 13. Clarice, Clarice, vos ya demostraste que es escéptica. No, no soy susparticiosa, para nada. Así que producción, acérquenme a un paraguas. Oh, también, abrí el paraguas. Aquí en el estudio, que no hay que abrir el paraguas bajo techo. Bajo techo, exactamente, porque también trae mala suerte. Hay muchos, te ponés a desglosar en muchas situaciones vinculadas al martes 13. Poneme a prueba, poneme a prueba. No, Clarice, Clarice, no, 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 yo prefiero que no. Vamos a hacerlo de la sal enseguida, que ahí en la cocina hay un salero. Claro, sin querer eso me va a quedar la sal. O no pasarlo en la mano, porque dicen que es pelea. Ah, es verdad. De mano en mano. De mano en mano. Yo eso sí, eso sí te digo, no, déjamelo en la mesa, porque no me quiero pelear. ¿Van a ustedes a descrever, gente? No sé. Está bien, te respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo no sé si creo, pero mirá, hay fantasmas y de todo. En el estudio estoy viendo.